Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Bonita Omaha y el día de hoy muy contento que nos acompañe allá en casa, en el teléfono o en la computadora y pues le mandamos un saludo desde acá, desde el estudio de KPAO, la Televisión Comunitaria de Omaha y el día de hoy platicando de los temas de salud pues está con nosotros nuestra invitada pues siempre viene de la casa, Marcela Carvajal, ¿verdad? Allá con la representación del Colegio de Salud Pública, ¿verdad? Que está haciendo un trabajo muy importante con lo que tiene que ver con sus programas educativos, con el área que tiene que ver con el consumo de tabaco, ¿verdad? O lo que es el uso del tabaco en este caso. Pero platícanos qué información nueva nos traes, en qué está trabajando actualmente la oficina donde tú estás. Gracias Saúl y gracias obviamente por tener este espacio para nosotros poder dar información de lo que estamos haciendo. Pues nosotros con el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, el Centro para Reducir las Disparidades en Salud y el MOTAC, que es la coalición para prevenir el uso de tabaco en la zona metropolitana de Omaha. Continuamos haciendo un trabajo para prevenir el uso de cigarrillo en la zona metropolitana de Omaha y pues tenemos varias iniciativas. Creo que anteriormente hemos hablado mucho sobre los parques libres de tabaco, que es algo en lo que hemos estado, digamos, poniendo mucho esfuerzo en los últimos años. También tenemos iniciativas para tener los apartamentos libres de humo en el área metropolitana de Omaha. También tenemos una iniciativa para hacer que los patios en los restaurantes o en bares, cafés, sean libres de humo. Esto no está incluido en la norma, pero es algo que se puede adoptar. Y hay otra iniciativa donde nosotros queremos mostrar a la comunidad que la cantidad de tiendas que distribuyen, que venden productos derivados del tabaco o que contienen nicotina, pueden afectar la salud de la población. Y pues creo que en eso quisiera enfocarme hoy. Excelente. Pues sin duda es muy importante que usted se acuerde y en casita que pues esta coalición que está trabajando, que es la de MOTAC, es una organización que ha estado sirviendo como la organización educativa a través del colegio donde trabaja Marcela. Pues está lleno de información en español, ¿verdad? Que es muy importante porque normalmente toda la información se dispersa. Obviamente aquí en Estados Unidos es en inglés en su mayoría, pero pues necesitamos que esta información llegue en español allá a nuestras casas donde está nuestra comunidad hablante del español. Entonces, platícanos qué iniciativa ahora que están o cuál es el proyecto actual donde van a poner más tiempo y esfuerzo en este momento. Bueno, cada año damos como prioridad a ciertas iniciativas dependiendo cómo esté el ambiente político, cómo esté la situación en la ciudad. También las estadísticas que se muestran, si vemos que las tasas de determinadas enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco han bajado. Entonces, son prioridades que van de acuerdo al ambiente que estamos nosotros normalmente investigando. Pero ahorita con la iniciativa de la cual te hablaba sobre los establecimientos, la cantidad de establecimientos que hay en una zona, es una política que va a tardar tiempo para que pueda ser adoptada. Eso lo sabemos. Pero que estamos empezando desde un punto en el que queremos educar a la población en por qué es importante, de qué se trata y cómo lo podemos hacer y cómo las personas nos pueden ayudar a cumplir con esta iniciativa. ¿De qué se trata? Nosotros sabemos que, y específicamente en Omaha, hay lugares donde la densidad de los establecimientos que venden tabaco o productos derivados de la nicotina es mayor. En Omaha específicamente estamos hablando del norte y del sur. Y acá viene un tema, digamos, un poco, me parece a mí un poco de salud pública, un tema de equidad o más bien de inequidad, porque estamos hablando que lugares donde pronto tenemos comunidades un poco más vulnerables están siendo, son el blanco de las grandes tabacaleras. Entonces, vemos por ejemplo que en el norte de Omaha, donde predomina la población afroamericana, hay una gran cantidad de locales que venden tabaco y la densidad es alta. Tenemos mapas, porque en eso hemos estado trabajando, ¿qué nos muestran los mapas? Que hay una cantidad enorme de establecimientos, pero que aparte de eso, la publicidad es muy agresiva. ¿En qué sentido es agresiva? Y sabemos que desde el 98 se prohibieron hacer muchas publicidades en diferentes medios y de tiempo atrás se han estado prohibiendo la publicidad en diferentes medios, pero lo que hacen las compañías tabacaleras es enfocarse en donde no sea prohibido. Por ejemplo, en los puntos de venta, no sé si usted va a, por ejemplo, al norte de Omaha o al sur de Omaha, donde sabemos que predomina la población hispana, usted va a encontrar ciertas marcas, una cantidad enorme de publicidad que, pues, evidentemente es una contaminación visual, pero aparte de eso, sabemos que ese aumento de la publicidad y ese aumento del número de vendedores de tabaco en una zona está directamente asociada con las tasas de consumo de cigarrillo en un área. Entonces, vamos a ver que la población afroamericana tiene tasas de consumo de cigarrillo muy alto y que hay unas marcas específicas que ellos prefieren, por ejemplo, los que contienen mentol. Y sabemos que las grandes tabacaleras ponen sus esfuerzos para hacer promoción de productos que contienen mentol en esta comunidad. Entonces, bueno, yendo como un poco más a por qué estamos nosotros hablando de esto, es tratar de mostrar que se pueden pasar políticas para reducir la densidad de lugares que venden este tipo de productos. Pues, de alguna manera, te quiero agradecer, Marcela, por tu gran trabajo. También mandamos un saludo allá a nuestra amiguita Natalia, ¿verdad? Y también a la doctora Ramos, que están siempre trabajando por el bien de nuestra comunidad hispana. Y, pues, estamos en esta plática muy interesante, lo que nos menciona Marcela, acerca de cómo las compañías volcan todo, dan todo su estrategia para llevar este mal hábito, ¿verdad? Que afecta la salud de una manera especial a nuestras comunidades minoritarias. Y, bueno, pues, estamos en esta plática. En un momento más regresamos con la segunda parte para que usted no le cambie y esté muy atento. En un momento más regresamos. Hola, soy Mike DiGiacomo, a born-and-raised American and a food lover, y yo invito a que nos acompañe a descubrir la origen de flavor, la journey de spiceses, y la recipes de la world. ¿Por qué no watch KPAO community television? You know, the channel with all of the local shows. If you live in the Omaha area, Cox Channel 22 HD is your place. If you prefer streaming, go to kpaotvomaha.org. And now, if you have the Apple TV box, grab our app and watch us there. KPAO, on cable, streaming live, and now on Apple TV. Hola, ¿qué tal amigos? Ya de regreso aquí a Bonita Omaha, y pues el día de hoy muy contentos de poder estar acá platicando con nuestra invitada del día de hoy, quien es una líder comunitaria muy conocida por su trabajo de estar allá con nuestra comunidad hispana, trayendo información sobre lo que les afecta en su salud, y en especial el día de hoy hablando acerca de esta iniciativa de MOTAC, de lo que tiene que ver con la educación que están dando, y también los estudios que están haciendo allá en el centro para reducir las disparidades, ¿verdad? de lo que es allá en la escuela, el Colegio de Salud Pública, y bueno, pues especialmente seguimos la plática con Marcela Carvajal, gracias por estar con nosotros Marcela. Veníamos platicando, ya nos has platicado de lo que han sido estas estrategias que han hecho las compañías de volcar todos sus recursos para que la gente siga viviendo ese mal hábito, podemos decir en algunos casos adicción a estos tabacos que se están vendiendo de distintas formas. Platícanos, ¿qué más acerca de lo que está haciendo tu oficina, tu organización en este caso? Bueno, pues les estaba comentando de por qué la necesidad de reducir los distribuidores de productos de tabaco en la comunidad, y pues sería bueno hablar un poco de esas estrategias, de cómo llegar a eso, porque muchas veces vemos, ok, tenemos un montón de, una gran cantidad de establecimientos en la comunidad, pero ¿cómo vamos a hacer que desaparezcan? Se ve algo como algo imposible. Pero ya hemos tenido historia de comunidades, de otros estados, de otras ciudades que lo han logrado, entonces sabemos que por, hay estudios que han revelado que sí se puede, que sí ha mejorado de una u otra manera la calidad de vida de la población, porque si se reduce la cantidad de espacios que ofrecen los cigarrillos, sabemos que se va a disminuir el consumo, se va a disminuir que las personas o que los jóvenes intenten iniciar este hábito, y que las personas que fuman y que quieren dejar de fumar lo puedan hacer más fácilmente. Según los estudios, si uno quiere dejar de fumar, pero tiene un establecimiento junto a su casa, que le está en todo momento mostrando publicidad sobre el producto, pues es muy difícil que la persona deje de fumar. Entonces, una de las estrategias es reducir la cantidad de establecimientos por el número de la población, entonces decir que se pueda pasar una política donde se diga, se permite uno o dos establecimientos por X número de habitantes. También se puede hacer por condado, por ejemplo, tantos establecimientos en el condado, entonces se le da un número de licencias dependiendo de la política que el condado establezca. Otra estrategia que se puede implementar es limitar la distancia de los establecimientos que venden tabaco, productos similares o productos derivados de la nicotina, la distancia entre estos lugares y las escuelas o los lugares donde se congregan los jóvenes. ¿Qué lugares podríamos pensar donde se congregan los jóvenes? ¿Parques? ¿Los playgrounds? ¿Los unidades recreativas? ¿O los sitios donde llevan a los chicos al daycare? ¿A los lugares para que cuiden a los niños? Son lugares estratégicos donde se podría decir se va a implementar esta política y vamos a tener, digamos, mil pies de distancia como mínimo entre estos lugares. Otra estrategia que se podría pensar es, bueno, ya hablamos por número de población, por estado, a la distancia entre distribuidores. Entonces, decir que en un mínimo de mil pies, o sea, que sea la distancia mínima entre dos distribuidores de productos que contienen nicotina. Y también podría ser limitar que no se le den las licencias a las farmacias o a cierto tipo de establecimientos que no puedan vender productos derivados de la nicotina. Entonces, son ciertas estrategias que podrían implementarse pero que hay mucho, digamos, como decimos, mucha tela para cortar antes de que una estrategia de estas o una política sea implementada. Muy interesante. Pues, sin duda, es un trabajo que se requiere con mucho tiempo dedicación, personal especializado y, pues, agradecemos que, de alguna manera, la institución donde tú estás, el Colegio de Salud Pública, UNMC, el Colegio de... para... especialmente... que observa que haya siempre esa postura de que, pues, hay disparidades que existen en el área de salud. Entonces, ustedes trabajan para evitar o reducir esa disparidad, ¿no? Y esto, precisamente, pues, trayendo información, educación en español a nuestra comunidad. Muy importante lo que ustedes hacen. Y es bueno, de pronto, recalcar que no somos la única entidad trabajando en esto porque MOTAC, que es una coalición, como su nombre lo indica, está conformada por varias organizaciones. Entonces, tenemos a Creighton University, tenemos la Asociación Americana del Pulmón, tenemos... de Douglas County Health Department, tenemos otras organizaciones en la mesa y cada una pone su granito de arena para decir, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esta iniciativa con esta comunidad. Y específicamente nosotros, en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el Centro para Reducir las Disparidades en Salud, tenemos la facilidad de tener personal bilingüe y comunicarnos directamente con la comunidad hispana que es bastante grande acá en Omaha y que, pues, muchos son bilingües, muchos dominan bien el inglés, pero muchas veces, aunque uno domine el otro idioma, prefiere su idioma nativo. Claro, yo prefiero el idioma nativo en temas que tienen que ver con mi salud, con mi fe, con mi familia, en fin, estamos muy ligados a nuestra raíz del lenguaje nativo, ¿no? Sin duda, pues, es bonito también aprender el inglés para poder trabajar y, pues, no quedarse ahora sí que atrasado aquí en Estados Unidos. Pero, bueno, allí en casita, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere saber más de MOTAC, visite la información que vamos a poner con el teléfono o contacto que vamos a dejar de Marcela Carvajal. Y si quiere saber más acerca de MOTAC, pues, contácteles directamente a ellos y también puede ver las siguientes entrevistas. En un momento más, regresamos. KPAO Community Television. It has something new. OK, let's talk, what are we making today? Because we're using peppers. All of your favorite shows... For the Dish, I'm Pam Weeks. ...are available no matter where you are. And Marjorie, it's so good to see you. KPAO on the go. Go to kpaotvomaha.org. All of your favorites, now streaming. Hello, this is Carol Gonzalez, host with Bonita Omaha. Thank you so much for tuning in to KPAO. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya de regreso aquí a Bonita Omaha y, pues, muy contentos que nos siga usted allá acompañando en casita, en el teléfono, en la computadora. Pues, contentos de que se entere de lo que está sucediendo aquí en el corazón del estado de Nebraska, que es la ciudad de Omaha. Pero también, pues, mandando un saludo a las comunidades que nos, también nos, están alrededor de nuestra área metropolitana. También un saludo especialmente a la gente de Grand Island que nos está sintonizando. Y también un saludo también a la gente de Lexington, también, que nos han mandado sus notas de ánimo. Y, pues, quería también seguir la plática con Marcela Carvajal, quien está aquí hoy, dejándonos saber de lo que es su trabajo con MOTAC y con lo que es esta iniciativa que lleva el Colegio de Salud Pública como uno de los varios organizaciones que están trabajando sobre esto. Y, bueno, pues, Marcela, ya nos platicaste acerca de los proyectos, pero ahora la pregunta que tengo es cómo la gente puede involucrarse y cómo pueden saber más de sus actividades. Yo sé que por ahí tienen una página de Facebook, todavía está vigente. cómo puede la gente saber más de los eventos, cómo se pueden contactar con ustedes para participar o para aprender más. Gracias, Saúl. Sí, esa es una parte importante de MOTAC, porque nosotros como coalición trabajamos cada una de las organizaciones, pero dependemos muchísimo de los voluntarios, de las personas que sientan que esta es una iniciativa que vale la pena apoyar y que tienen el tiempo y la disponibilidad y que sobre todo creen que lo que estamos haciendo va a impactar de una manera positiva la salud de la población, de nuestras comunidades, de cada una de las familias. Nosotros tenemos varios medios por los cuales las personas pueden contactarnos, puede ser por Facebook, ya lo mencionaba Saúl, tenemos una página, un grupo en Facebook que se llama Latinas, Tabaco y Cáncer y ahí publicamos más que todo información en español, ahí se van a enterar de las actividades, de los eventos que tenemos programados, por ejemplo, vamos a tener una reunión, tenemos cada dos meses una reunión de un grupo de latinas que se llama Latinas, Tabaco y Cáncer y nos reunimos, tenemos una conversación, tenemos un almuerzo y normalmente tenemos actividades, tenemos por ejemplo unos libros que estamos leyendo como un grupo de literatura donde leemos temas relacionados con la prevención del tabaquismo o con la salud en general y pues hacemos discusiones permanentes, entonces es un grupo que ha sido muy sólido a través de los años, se creó hace en el 2005, tengo entendido, yo en esa época ni siquiera yo tenía planeado estar por acá, pero ha sido un grupo que ha estado participando de una manera muy consistente y entonces invitamos a las personas a llegar a este grupo, abrir Facebook, entrar al grupo de latinas, Tabaco y Cáncer y por ahí nos pueden coordinar, las administradoras somos Natalia Trinidad y yo, Marcela Carvajal, pero también pueden contactarnos, MOTAC como tal tiene la página de Facebook, está como MOTAC, también está en Twitter, también está en Instagram, ¿dónde más estamos? tenemos la página web www.motac.org y ahí puede entrar a mirar los videos que tenemos, los diferentes recursos y hay una forma donde dice quiere involucrarse con nosotros o algo así, entonces hay una forma para que nos puedan contactar, dejar sus datos, vamos a tener un evento, vamos a estar participando en diferentes eventos en la ciudad, entonces van a encontrar una carpita de MOTAC con una mesa con todos los, digamos, flyers, los volantes y los diferentes formas para demostrar por qué el tabaco es malo para la salud y decirle a las personas quieren apoyar esa iniciativa, venga, regístrese con nosotros, entonces, si están por ejemplo en el evento de Earth Day que va a ser acá en el Elbow Park, él es, bueno, ya va a estar acá encima, no sé si... No, está bien, viene Earth Day, viene 5 de mayo, no sé si van a ir. 5 de mayo, vamos a estar en 5 de mayo, así que nos pueden buscar, allá platicamos, ¿qué más vamos a tener? tenemos el 31 de mayo, celebramos el día de no fumar, el día no tobacco, bueno, no recuerdo cómo lo llamamos en español, pero es el día como de no fumar. tú puedes decirlo en inglés y te ayuda a traducirlo. Pero, lo importante es que vamos a hacer una limpieza de un parque de Hanscom, entonces, ese era el punto, que para celebrar este día de no fumar, el 31 de mayo estamos programando una limpieza del parque Hanscom y estamos invitando a las personas a que se unan, que se unan, que les ayuden, ¿no? Sí, normalmente es por ahí una hora, una hora y media, dependiendo cómo esté el parque, hacemos, es como un, una asociación con los parques, el área de parques de Omaha, entonces, ellos proveen recursos para nosotros hacer la limpieza, nosotros venimos como grupo, invitamos voluntarios y al final del día nos vamos y nos comemos un helado y todos felices, entonces, bueno, también te estoy invitando, Saúl, para que te unas. Sí, cómo no, pues hay que participar, ¿verdad? Hay que ir y hacer un poco de servicio público, ayudar a mejorar nuestros parques, nuestra ciudad, es más, yo normalmente salgo y camino donde puedo en esta época del año, me llevo una bolsa, unos guantes y recojo algo de basura que vaya viendo, porque hay que mantener la ciudad bonita. Precisamente por eso se llama el programa Bonita Omaha, porque solamente se mantiene bonita si la gente se organiza, si la gente limpia sus parques, si la gente aprende, se dedica a capacitarse, si se piensa en el futuro de los niños, entonces, así mantenemos una ciudad bonita. pues me da mucho gusto, Marcela, que nos hayas acompañado el día de hoy, sin duda, reconocemos a MOTAC, reconocemos al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, el Colegio de Salud Pública, la oficina para reducir esa disparidad en el sector salud. Pues queremos mandar también un saludo a la doctora Ramos, a nuestra amiga Natalia Trinidad y pues a todo el personal de sus oficinas, que están trabajando por el bien de la salud de nuestra comunidad y que es en general, tanto en el sur como en el norte de Omaha, en el west de Omaha y pues lo más interesante es de que pues tenemos este recurso, Marcela Carvajal, tenemos allá a la doctora Ramos, a Natalia Trinidad y bueno, pues si usted tiene más preguntas o tiene alguna duda, pues puede contactarlos directamente, vamos a poner su teléfono de Marcela y también pues sabe cómo contactarlos allá en donde están sus oficinas y pues si usted tiene más interés de conocer más con ellos directamente y si no, también puede visitar las entrevistas que tenemos con ellos allá en la página de Bonita Omaha. Pues muchas gracias por acompañarnos y regresamos con otra entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!